Quien sí está en libertad es Miguel Ángel Nieto, quien estuvo preso desde el 6 de mayo de 2014 hasta el día de ayer. Precisamente quiero saludarlo, quiero darle la bienvenida y agradecerle al señor Nieto estos minutos con nosotros en la tarde de NTN24. Buenas tardes, Gidania. Un gran placer desde Caracas, Venezuela, poder saludar a una venezolana tan combativa, tan luchadora, tan demócrata y que tantos buenos momentos le ha sabido dar al periodismo venezolano. Muchísimas gracias, señor Nieto. Gracias por sus palabras. Me honra lo que usted dice. Quisiera comenzar preguntándole cómo se encuentra, cómo está su estado de salud después de estos meses de detención. ¿Cómo me encuentro y mi estado de salud? Son dos preguntas que tienen una respuesta diferente. ¿Cómo me encuentro? Muy feliz, muy contento. Solamente el hecho de que los 11 meses que estuve ilegalmente, injustamente detenido en el SEBIN han concluido y que la detención que mamá sufrió durante 11 meses en la casa, porque mamá tiene 86 años, vive sola conmigo y desde el 6 de mayo que yo fui llevado al SEBIN del helicoide, ella lógicamente no podía salir sola de aquí de la casa y para ella todo esto fue muy difícil. Solamente imagínense, una anciana de 86 años, absolutamente íngrima y sola en el apartamento. Pero en este instante, muy feliz. Y sobre mi estado de salud, mi estado de salud está bastante delicado. Yo sufro de azúcar, mi diabetes está siempre por encima de 350. Ayer me la tomé, estaba en 363. Además, sufro del cólum. Yo quiero que sepan que yo tengo más de cuatro meses que no ceno, porque siempre tengo problemas de diarrea y de feco negro, lo cual quiere decir que es sangre digerida. Y por eso, lógicamente, como no hay baño después de las 9 de la noche, me daba pavor poder comer algo y que tuviera alguna descomposición. Señor Nieto, en estos casi 11 meses que usted estuvo detenido, en el proceso que se sigue en su contra, ¿se llegaron a presentar pruebas? No hay ni puede haber ninguna prueba, porque mi único delito, si es que eso lamentablemente lo pueden querer llamar delito, es pensar distinto. Y siempre seguiré pensando distinto, porque eso jamás puede ser delito. Yo espero y estoy convencido que así va a ser. Y mis abogados defensores, como lo han sabido hacer hasta ahora, el doctor Larios y el doctor Henry Castro, demostrarán y seguirán demostrando durante el proceso penal que me van a seguir, que soy absolutamente inocente. Imagínense ustedes, al primer momento, en la presentación, el 9 de mayo, me acusaron de terrorismo. Y cuando mi abogado defensor, jamás lo olvidaré, le dijo al abogado, pero terrorismo y no hay más nadie. El ciudadano juez dijo, bueno, terrorismo individual, figura que no existe. Y luego vimos que me acusaron de asociación para delinquir. Como bien lo dice el nombre, asociación significa varias personas. Mi abogado defensor, de nuevo, le preguntó al juez y el juez le dijo, bueno, eso, posteriormente estamos buscando a las personas. O sea, que primero me acusaron de un delito y después iban a ver si de verdad ya había cometido el delito. Es como que a alguien le digan, asesino, y posteriormente le digan, bueno, vamos a buscar a ver si usted ha matado a alguien. Hoy, señor Nieto, usted ofreció una rueda de prensa en la capital de Venezuela, una rueda de prensa a los medios de comunicación que hacen vida allí en su país. ¿Qué lo llevó a convocar a esta rueda de prensa? Yo estoy convocando esta rueda de prensa para darle la cara al país, a la sociedad civil que siempre estuvo pendiente, a toda esa gente que siempre estuvo pendiente mío y de mi mamá, y sobre todo para que la gente sepa que Miguel Ángel Nieto jamás ha sido ni es un delincuente. Yo soy actor de la televisión y lamentablemente, por esas vicisitudes de la política, me han puesto a ser el papel de terrorista y de traficante de drogas, lo cual se demostrará fehacientemente que es absolutamente falso. ¿Quiénes fueron sus compañeros de celda o de prisión en el SEBIN? ¿Cuántos presos permanecen allí todavía, en esa sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que está ubicada en el lugar que se conoce como el helicoide? Porque hay otra que está en Plaza Venezuela, donde está la tumba, cinco niveles más abajo del piso. Usted estaba en el helicoide. ¿Cuántos presos permanecen allí? Sí, allá hay por encima de 80 presos políticos. El día miércoles, que fue lo que creó toda la situación de emergencia, que lamentablemente desencadenó la muerte de mi amigo de muchos años, Rodolfo González, fue porque fue el ministro del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y a partir de ese momento se empezó a correr, no rumor, sino el hecho de que iba a haber bastantes traslados. Ahora, ¿compartió usted, señor Nieto, con Rodolfo González, conocido como el aviador y que lamentablemente se suicidara hace unos días atrás? Yo compartí con Rodolfo, allá no porque estábamos en celda diferente, pero afuera sí, Rodolfo era amigo de la casa. Siempre venía a las reuniones familiares. Yo conocí a Rodolfo en una huelga de hambre que yo hice en el año 2008, en apoyo al alcalde Ledesma frente a la OEA. Señor Nieto, ¿qué dijeron sus compañeros cuando se enteraron de que usted iba a ser puesto en libertad? Había una gran emoción, indudablemente, tanto mía como de ellos. Ellos desde temprano insistían en que recogiera todo, y yo decía, no señor, hasta que no digan que los resultados son irreversibles, decía yo echando broma, como en los procesos electorales, yo no salgo a recoger absolutamente nada. Y después cuando llegaron con la boleta casi a las 11 de la noche, ellos recogieron todo por mí porque yo por mis problemas de la columna me cuesta mucho para la movilidad, recogieron por mí todo en tiempo récord menos de 10 minutos. Yo quiero decirle a todo el mundo que sepan que a mí personalmente el trato que recibí de los funcionarios del SEBIN fue muy decoroso. Quiero agradecer a los medios de comunicación, que gracias a ellos todo el mundo supo lo que estaba pasando, y quiero agradecerle para terminar, porque uno tiene que ser muy honesto y muy sincero, y sobre todo, mi madre me enseñó que el único defecto que uno no puede tener es ser malagradecido. Yo quiero agradecerle a mi madre, por encima de todo, al defensor del pueblo, que apenas supo de mi caso estuvo pendiente, y en tiempo récord se logró la medida humanitaria gracias a la gran labor que desplegaron Delsa Solórzano como la persona hacedora, intelectual de mi defensa y mis abogados defensores, el doctor Luis Lario y el doctor Henry John Castro. Quiero agradecerle también al doctor Antonio Carri, que siempre estuvo pendiente, y al pueblo venezolano. Señor Nieto, ¿puedo preguntarle en relación a sus condiciones de reclusión? El espacio era bueno a Dios gratia, lo que pasa es que a medida que llegaban más presos, se empezó a crear una situación lógicamente algo complicada, pero siempre estaban, por lo menos en mi caso, yo entiendo que era porque soy una persona mayor y eso, y yo para ellos era de alguna forma un problema, porque les preocupaba mucho cada vez que me subía el azúcar, lo cual era el pan de cada día. Pero, como lo dije antes, el trato que recibí fue bastante decoroso, no me puedo quejar, y lo único que lamento, y con esto termino, es diciéndoles que lamento que haya tenido que morir nuestro amigo Rodolfo González, para que se haya dado, de alguna forma, causa de eso, indirectamente mi libertad, porque indudablemente que esa muerte causó las alarmas necesarias para que todos nos diéramos cuenta que cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo quiero terminar dedicándole a todos un verso muy viejo y muy corto, que dice todo lo que yo siento en este momento, y se lo dedico a todos, y que cada quien lo entienda como tiene que ser. Quisiste agarrar el ave y solo la has enjaulado, quisiste ser su señor, pero solo la has matado. Hermano, te equivocaste, la fuerza no está en las manos, para ser dueño del ave, hay que gozar de su color, su libertad y su canto. ¿De qué sirve tu alegría si es a costillas de un llanto? Y, de verdad, gracias, Irania, y sobre todo, nadie imagina lo que era para mí. Yo casi todas las noches le pedía a los funcionarios del SEBIN, los llamaba y me decían, sí, nieto, ya sé, que quieres llamar a la yaya. Porque, lógicamente, si mi mamá estaba sola en la casa, la única forma de yo saber que mi mamá estaba bien y que no le había pasado nada, era que yo pudiera comunicarme con ella. Y a Dios, gracias, que casi todos los días o días por medio, le daban la llamada al gordo nieto, como me decían, saca al gordo nieto porque si no, no va a volver loco hasta que no hable con la yaya. Gracias a usted, señor Nieto, gracias por compartir con nosotros y a través de la señal de NTN24 con toda nuestra teleaudiencia. Gracias, de verdad, por estos minutos.